Bienvenidos a una nueva edición de Mirada UTEM. Soy Daniela Bozzo y a continuación revisaremos las principales noticias y actividades de la semana en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Acompáñenos a revisar lo más destacado de nuestra universidad. Al interior de la UTEM se realizó el encuentro de los encargados de vinculación con el medio de las 18 universidades integrantes del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. El encuentro, desarrollado el 4 y 5 de mayo, contó con la presencia de las nuevas casas de estudio de O'Higgins y Aysén. La jornada se centró en cerrar el ciclo del año 2016 y en la generación de insumos tangibles y concretos a favor de incorporar mejoras a lo largo de todo el territorio nacional en materia de vinculación con el medio de las instituciones estatales de educación superior. Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad visitaron la nueva filial tecnológica de la Corporación Nacional del Cobre, CODEL COTECH. La visita es parte de las actividades curriculares de la Asignatura de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y buscó interiorizar a los futuros profesionales en la importancia del uso de microorganismos en dicho proceso y la utilización de herramientas biotecnológicas asociadas. Fusionando la moda de alta costura con la innovación tecnológica, se desarrolló el desfile M2M or Imitation of Nature Capsule Collection, que mostró el trabajo en conjunto desarrollado por el diseñador chileno Claudio Paredes y el programa de prospectiva e innovación tecnológica Protein Lab. Los 12 looks de la colección exhibida el pasado 3 de mayo en el campus área central de la UTEM recogieron elementos de la tecnología como la impresión 3D y el corte láser de textiles, unificando el trabajo del diseñador de vestuario con el equipo multidisciplinario de Protein Lab, conformado por diseñadores industriales, ingenieros electrónicos y otros profesionales formados en nuestra universidad. En el marco de la campaña Recíclate, impulsada por el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, se realizó la charla Basura Cero, dictada por la directora ejecutiva de la Fundación Basura, Macarena Guajardo. Esta es la primera de cuatro charlas, todas orientadas a promover espacios y estilos de vida sustentables. La próxima charla se realizará en junio y se centrará en la idea de transporte sostenible. Atentos a esta próxima charla y las otras dos programadas, todas enfocadas en conocer más sobre el desarrollo sustentable en cada área de la sociedad. A continuación, revisaremos nuestra agenda de panoramas que hemos seleccionado para nuestra comunidad universitaria. El 15 de mayo se abrirán los formulares online en utem.cl para inscribirse en las visitas guiadas al Palacio Aristía, el cual está como dato por nuestra universidad. Las visitas se iniciarán el 22 de mayo y el recorrido contempla repasar la historia y los detalles de la construcción estilo neoclásico francés. El 30 de mayo en el campus área central se llevará a cabo el simposio Reducción del contenido de azúcar en alimentos, desde la evidencia a la acción. El evento se organizaba por la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos, en conjunto con la Sociedad Chilena de Nutrición y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Amores de Cantina es el nombre de la obra que narra historias de amor y desamor entre boleros, tangos, rancheras, cumbias y cuecas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. La puesta escrita en verso y décima libre por el dramaturgo Juan Radrigan y dirigida por Mariana Muñoz será exhibida desde el 17 al 27 de mayo y las entradas varían desde los 3.000 a los 9.000 pesos. Recuerden que todas las charlas, seminarios y actividades de la Universidad están dirigidas a toda nuestra comunidad, especialmente a nuestros estudiantes. Quedan todos invitados a informarse de los horarios y lugares en nuestro sitio UTEM.cl y a participar en todos los eventos. Síguenos también en nuestras redes sociales UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana en Facebook, arroba UTEM en Twitter y UTEM.cl en Instagram. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.